hola buenas tardes este es el último poema que he escrito no tienen el título aún pero quería compartirlo con ustedes sobreviviendo en la cotidianidad de una ciudad sin límites ni piedad inspirada de la belleza y pureza del alma de mi hija de su mensaje natural inventando poemas y cuadros inspiradores con amigas lejanas cercanas presentes personas encerradas en sus propias mentes catarsis necesarias malas mañas palabras que se quedan prendidas en el viento amaneceres colectivos hermanos sonrientes sin importar nada más lo que se sabe no se pregunta y si lo haces hazlo sin miedo nadie me puede quitar lo que bailé ni el propio bailarín que sigue bailando en mi mente sin muros ni ojos congelados ni sonrisas estoy abierta a la vida siempre